Muy buenas bienvenidas, estamos jugando a Super Smash in the Night y a Fortnite en 3 minutos Vamos a ver otra partida bastante bonita, donde hago más kills todavía Y bueno, primero voy a la montaña de la otra vez, para ver si puedo hacer el desafío de los puntos Esta vez si tengo cofre, pero... bueno, una pistola, pero lo bueno es que tengo un sorbete, que está bastante bien Y bueno, vamos a liarnos con la madera Acabamos ya con lo último que quedaba Y ahora el carrito ¿Podremos sumar puntos o no? Vamos a ver No, va a ser que no Pues nada, ahora sí, sumeamos a las muertes ya Voy a construir ahí, con un tío que construye más rápido que yo, por lo que se ve Para abajo Venga, voy, 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 voy Y le está disparando otro por lo visto, eh Vale, lo tengo por abajo, tengo la ventaja ¿Dónde vas? ¿Qué haces ahí oculto, hombre? Venga, 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 venga Uy, los pinchos Lo siento mucho Y pinchos Fuera Lo siento por la notificación, que me ha sonado el móvil Uy, ahí viene el otro, ahí viene el otro Vas a morir en el mismo sitio que el compañero Ah, ya está Qué buena, por favor Y ahí está el arma nueva La Scar silenciada Obviamente Me la llevo Vale Escucho un coche por ahí Nah, pero no, no doy ni un tiro Otra vez vamos a intentarlo Tampoco, tampoco Pues nada, ganchito, ganchito ¿Dónde está? Ahí está Uh, uh, cae otro, cae otro Madre mía Y mata al otro Al que está disparando Es que se han disparado entre ellos y al final se han matado Y a mí me ha venido de maravilla Bueno, uno ha matado al otro y yo he matado al otro No sé si me entendéis Uy, mientras estoy disparando con el frenotillador Escucho a alguien que está subiendo Con cuidado Es que te he pillado, hombre Es que te he pillado Uh, uh, uh Cuidado Lo siento, estaba adentro Has puesto la pared conmigo dentro Y ahora sí Bidón de plasma Ahí está Toda la vida Madre mía, qué regalo De los dioses ¿Y tú qué? Venga, un tirillo que se ha llevado Este arma, quieras que no, puede hacer daño Uy, está construido con metal Madre mía Pero para abajo Me da igual Ahí no he conseguido caer Arriba Va a construir Venga, 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 venga Construimos Y ahí he perdido tiempo Me ha pillado la altura Pues nada, para abajo No me la juego Venga, tiramos eso Venga, has caído Has caído Estuvimos por aquí Y bueno, lo tengo Ahí está, ahí está Ahí está Lo tenía en el punto de mira Claro que sí Aunque estaba en la... Me había pillado la altura Pero él se la ha jugado Para dispararme Y al final me ha salido a mí bien Y mira esto, mira esto Madre mía Por favor Qué cálculo Más maravilloso Que he hecho ahí Pues nada Ya sabemos que está Muy bajo de vida Así que vamos para allá Venga, venga, venga Venga, venga Con madera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, casi la cago ahí, eh Bueno, este no es de construir, eh O a lo mejor se ha quedado sin materiales Que también puede ser Bueno, vamos para allá Mierda, que no me sale Ahí está ¿Dónde estás? Mira cómo se cubre el tío Cómo sabe que estoy aquí ¿Cuánta vida te queda? Pues nada No te quedaba nada Estás muerto Y esto es de regalo Me lo llevo Un botiquín más Venga ¿Qué le doy? Madre mía Me podría haber llevado ese kill bastante fácil, eh Me ha faltado nada para darle la cabeza Y bueno Has construido una torre No te estás dando cuenta De que estoy tirando la torre Pero lo estoy haciendo Para abajo No se ha hecho daño Y ni siquiera le doy los tiros Venga, 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 venga Pues nada Voy para allá Ahora que tenemos la altura Más o menos Venga, venga Abajo, abajo, abajo ¿Sabe que estoy aquí o no? ¿Lo sabe? Está detrás del árbol, eh Que lo he visto Venga ahí Venga ahí Venga ahí Venga ahí Venga ahí Uf Ha faltado nada, eh Los tiros no se los he dado de lleno, eh Si no, habría caído bastante antes Bueno, os curamos un poquillo ahí Y nada Lanzagranadas que tiene el otro El que queda Madre mía Y no me van a dar las piernas de milagro ahí ¿Vale? Construimos por aquí para despistar Para que no sepa dónde estamos Y así Ahora sí Ahora sí Ahora sí Corre Venga, tirillo que te llevas No, 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 no Uy, no me deja construir la pared Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga, vamos a usar el botequín Bien, 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 bien Me ha dado tiempo Y ahora me toca a mí, amigo Ahora me toca a mí No tiene más granadas Por lo que se ve Venga, venga, venga Ahí te ha llevado tortillo Ok, 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 ok Veo que no lo consigo Así que Para abajo No se ha dado ni cuenta De que le estaba tirando eso Ahora sí Ahora sí Se la va a jugar, eh Ahí viene Con un tiro Un tiro más de regalo Yo tengo la ventaja Pero estoy súper nervioso Por eso he temblado Y todo al apuntar ahí Cuidado, cuidado, cuidado Y tirado con la cabeza Para acabar Iba a tirar el árbol Pero al final no Me la he jugado disparándole a él Bueno, espero que os haya gustado mucho Este vídeo Y like Comentad que os ha parecido Adiós